Imagina poder soñar con los días que no vas a recordar Piensa un lugar donde encontrar Las palabras que no puedes pronunciar Puedes intentar mirar sin más Las preguntas que al final ya nunca podrás contestar Puedes intentar mirar sin más A ti, a ti, a ti, a ti Imagina poder tocar y romper mi voz cuando yo ya no esté por aquí Y perder el miedo a descubrir Que sin ti puedo ser feliz Quieres regresar con tiempo en el que ya todo sigue siendo igual Desde aquí soñaré con un cielo en vertical Que esta vez no dejaré Y así no me justo al despertar Y perder el miedo a descubrir Que sin ti puedo ser feliz Regresar Un tiempo en lo que ya nadie me preguntará Por ti, por mí, por ti nadie me preguntará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!